Música Hey chicos de Fugger's Games Bueno, aquí todos bienvenidos a mi canal Y también muchas gracias chicos Muchas, muchas gracias Ya somos 104 suscriptores En serio, no me lo puedo creer Son 104 Bueno, agradeciéndoles Su apoyo, sus buenos comentarios Claro, uno que otro también malo Pero son constructivos Agradeciéndoles sus likes Sus suscripciones Y que hayan compartido con sus amigos Y bueno, como se habrán dado cuenta Yo he interactuado con algunos de mis suscriptores Que han comentado Y bueno, si quieren algún video en especial Haganos en la descripción Y más que todo Este es un video de agradecimiento No es un especial El especial lo haré cuando tenga 500 suscriptores Ahí haría un especial Bueno chicos, esperando Que me sigan apoyando Que me sigan apoyando En serio, reitero Muchas gracias Y bueno No sé si mañana hago un video De juegos de mayos requisitos O juegos de terror De bajos requisitos Así que Lo que quieran Háganmelo saber aquí en los comentarios Y los estaré complaciendo Bueno chicos Será conmigo Hasta la próxima Chao Gracias por ver el video.